El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, Delegación Oaxaca, Julio César Flores Rodríguez, aseguró que la situación del sector restaurantero en la capital atraviesa por problemas económicos. Bueno, atravesamos, como tú lo sabes, un problema económico muy fuerte. Ha estado realmente problemática la situación, restaurantes que cierran, y eso nos preocupa mucho. Pero esperemos, vienen muertos, viene una buena época. Algo que se está dando en Oaxaca y que es de remarcar es este turismo gastronómico. Cada día tenemos un poquito más de gente que viene exclusivamente a comer a Oaxaca. Y más ahora en esta época de muertos, que vienen a degustar nuestros moles, que vienen a degustar nuestra cultura culinaria, junto con la cultura de los muertos, que es una gran tradición que tiene el pueblo oaxaqueño. El titular de la Canirac comentó que espera que durante el mes de noviembre los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no realicen actividades que puedan afectar más a la economía oaxaqueña. Pues a nivel de expectativas esperemos estar llenos, ¿no? Todo el mundo estamos así con las veladoras prendidas, que no suceda nada, ¿no? Que nuestros queridos amigos de la ya sabes qué, se estén con calmas, tranquilos, que les van a pagar. Ya el gobernador sacó dinero de abajo de la alfombra para pagarles, así es que no se les ocurre hacer algo, ¿no? Finalmente destacó la importancia del próximo Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio, el cual se llevará a cabo en Oaxaca del 18 al 22 de noviembre. Sobre todo porque hemos atravesado una situación económica muy difícil y todo el mundo está esperando este Día de Muertos. Y después poner a Oaxaca en un lugar que le corresponde por naturaleza, un lugar alto en la cultura de México, ahora que vamos a ser sede de las ciudades patrimonio. Que esto va a arrancar ya el domingo 17 de noviembre con nuestro Festival Orígenes, que es cuando los grupos indígenas van a estar presentes en Oaxaca. Así es que esperemos que todo salga como debe de salir. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, Angélica Colina.